Música, cantante y compositor inagotable, Juan Gabriel, el divo de Juárez, mito viviente y leyenda incansable, demostró con los años que ya sea creando música vanguardista o sus clásicas rancheras, su vida era el escenario, el público, los aplausos. Y menos por un amor, 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 ¿por qué me hacen llorar y de burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a embolachar a no saber de mí que se van todos los que hoy tomé y que hoy me embolaché por ti. Aunque su mundo giró hasta su muerte, en torno a la música y los conciertos, Juan Gabriel tenía a otro lado, uno excéntrico, lleno de lujos y que aquí repasaremos, al igual que su inigualable legado. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor de calcina me nace desde el corazón, y el corazón me domina. Y usted no es el enamorador, yo quiero decirle mi cosa. Se dice que Juan Gabriel habría preparado en vida su funeral, que habría contratado una empresa estadounidense para cremar su cuerpo y las cenizas esparcirlas en Cancún y Acapulco. Cierto o no, no es el único mito en torno a las excentricidades del mexicano. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me enamoré, me enamoré. Me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado? El rumor sobre la preparación de su funeral se hizo público después de mayo de 2014, cuando afectado por una fuerte neumonía que lo mantuvo grave y hospitalizado, Juan Gabriel habría decidido organizar previamente su despedida. Ante la enfermedad y cuidando su imagen, el divo de Juárez decidió no recibir a periodistas y prefirió que el propio Alberto Aguilera lo entrevistara, es decir, él mismo. Estás listo para continuar, sí. Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines. Extraño los aplausos, mi gente, esas noches. Característico por sus bailes, parte importante de sus shows era su vestuario. Preocupado de sus chaquetas, camisas y pantalones, siempre contactaba a los mejores diseñadores para la confección de sus prendas. Colores y telas brillantes y suaves, donde resaltaban los tafetanes, las sedas y el satín. Esos eran sus favoritos. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar, así sin penas. Pero qué necesidad hay para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar. El compositor de más de 1500 canciones tenía en sus pertenencias lujosas y espaciosas mansiones. Estas imágenes mostraron el interior de una de ellas en México. Una de las tantas que Juan Gabriel le compró a su madre luego que ella trabajara ahí como ama de casa. El avalúo de esta propiedad bordea los 500 millones de pesos chilenos. Una chimenea bañada en oro de 24 quilates, paredes de mármol italiano, aves hechas en bronce ubicadas en los baños y parte de la casa forrada con pequeños y finos espejos son parte de este único lugar. A mí me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gustan cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Si de casa se refiere, podríamos contar una lujosa mansión en Cancún Una de esas en las que su madre hacía aseo y otra que también le compró Y cuando el divo de Juárez guardaba esos lujos para sí mismo y sus cercanos también solía compartirlos con amigos Este lugar en la Ribera Maya, específicamente el Dorado Royal Un complejo residencial que cuenta con la Casa Dorada de Juan Gabriel Siete departamentos para visitas acompañan una casa que cuenta con seis habitaciones Siete baños, un spa, un cine y un estudio de grabación Siete baños, 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 baños Música En el recuerdo quedará la dulce romántica pero desgarrada voz de Juan Gabriel, la misma que lo llevó por todo el mundo y que en el último tiempo la llevará por aire en su jet privado. Lujo con una pantalla gigante, un bar, asientos de cuero reclinable, equipos de música y videojuegos. Una vez en destino, la sensibilidad de Juan Gabriel, incluso por los animales y que lo llevó a declararse vegano, se reflejaba en las peticiones que hacía para camarines. Mandejas con zanahoria, lechugas y apio se unían a quesos blancos, mantecosos y 10 litros de agua minera. No solo en su camarín pedía rosas rojas, también lo hacía en las habitaciones de los hoteles en los que hospedaba. Ahí los 60 pétalos debían estar repartidos en la pieza cuya cama se tenía que hacer con ropa blanca. Excentricidades, mitos, rumores o la vida misma de Juan Gabriel. Lo que sea, se extraña tanto como el despecho, sufrimiento, amor, reencuentro y fiesta que sus canciones retrataban. Datos que forman parte ahora del anecdotario de un hombre que cautivó a miles y lo seguirá haciendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sientas a ver, Oh, ven, querida, con lo que quieras tú vas a ver. Más compasión de mi tú ten, mira mi soledad, mira mi soledad.